Apoyo de fieles. Emociona a sacerdote que denunció enseñanza de poliamor en un colegio. Artículo obtenido de la página web churchpop.com. El padre Christian Sankar estuvo involucrado recientemente en una controversia por denunciar la enseñanza del poliamor en una escuela, en defensa del matrimonio y la familia. Pero lo que no se esperaba es ver que mucho más que ataques y reprimendas, lo que vio son muchas personas que están a su lado y le piden que no se calle. Esta semana, varias personas presentes en el santuario diocesano de Frei Galvao, en Divinópolis, Brasil, decidieron demostrarle al padre Christian, que lo apoyaban. Parados y sosteniendo carteles de apoyo al padre Christian, los feligreses organizaron un pequeño acto de solidaridad antes de la adoración del Santísimo Sacramento, que emocionó al sacerdote. El momento fue grabado en vídeo y publicado en el canal de YouTube del sacerdote. David también lloró por los pecados de los que desobedecen a Dios, dice el pie de foto. Estamos aquí, padre, nosotros y más de un millón de personas que le siguen. Nosotros estamos aquí. Puede que seamos pocos, pero estamos aquí, dijo un feligrés. Luego comienza a leer una carta dirigida al sacerdote, diciéndole que es como un escalador que siempre se enfrenta a cualquier montaña que se le presente. Incluso, cuando llega el miedo, te atreves a superarlo. Y en tiempos de frío y oscuridad, estaremos aquí para intentar aligerar un poco tus caminos y tu vida. Continúa. Mantente firme, sé fiel y continúa tu lucha, para que continúes agradando el corazón de Dios. A usted, padre, que ha ganado tantas cicatrices para hacer nuestras vidas y nuestras familias más santas nuestro más profundo y sincero agradecimiento. Al comienzo de la adoración del Santísimo Sacramento, el padre Cristian dice que la demostración fue una respuesta de Dios. Y explica, hoy en mis oraciones, oré pidiendo a Dios una señal si realmente estaba en el camino correcto. Don José, obispo de Divinópolis, que me dijo que el juicio es una señal de que vamos por buen camino. Y saber que tú también le sumas a todo esto me da mucha alegría. Recibiste el mensaje. Agradezco a todos y cada uno por su apoyo. A veces se siente como si fuera un ejército de un solo soldado. Pero no es verdad. Tantos nos apoyan, ruegan por nosotros. Si haces un poquito de Dios en tu casa, nuestras familias serán mejores y tendremos mejores días para nuestros hijos. Y añadió, mientras podamos inculcar en el corazón de los niños, preadolescentes, los valores, las virtudes, el camino de Jesús, debemos hacerlo. La controversia sobre el poliamor. El 18 de junio, el padre Cristian contó durante la homilía sobre una madre de familia que lo había buscado para saber qué debía hacer porque en la escuela de su adolescente le estaban enseñando nuevas formas de amor y familia. Luego el sacerdote, leyó extractos del material didáctico y advirtió a las familias sobre el intento del mundo de confundir y pervertir a los niños y adolescentes con el poliamor. El vídeo tuvo una gran repercusión en internet y el 26 de junio, a pedido del obispo, el padre Cristian se disculpó en vivo con los profesores y psicólogos que se habían sentido ofendidos por sus palabras. Sin embargo, enfatizó que su crítica no fue de la clase profesional ni de las escuelas, sino que el sujeto estaba bien situado, esa situación, ese psicólogo, ese maestro. El sacerdote también dijo que todo fue un juego muy bien orquestado, ya que la gente ha logrado con la gran habilidad e inteligencia desviar el enfoque del tema, cambiar el problema, que es el intento destruir el matrimonio y las familias con estas enseñanzas.